¿Trenas todos los días? De lunes a sábado, descanso los domingos, digamos. Ah, solo yo descanso. Ahora... La primera cosa es que entreno porque me gusta, entreno porque quiero, disfruto entrenar. Esa es la gran diferencia. No voy obligado a entrenar porque me gusta. Yo creo que ya a esta edad nos pasa todo. Nadie va... Pero como vos decís, algunos van como... Yo tengo muchos alumnos que decís, que estás aburrido de crecir. Tenés que disfrutar el entrenamiento. El dolor. El dolor tiene que ser un amigo tuyo, compañero de entrenamiento. ¿Cómo se lo decís? Así suavemente... ¿Qué pasa? ¿Te crees ir? Andá, te lo digo. ¿Por qué tan rápido? Ya está, ya está. ¿Qué te dicen? Un nuevo sistema de entrenamiento... Pero no disfruten. Yo siempre les digo a un segundo. Disfruten, disfruten que esto es hermoso. Quieren atorar rápido. Disfruten el dolor. Disfruten la congestión. Cuanto más corto el entrenamiento... Es hermoso. Y el celular. Y el celular. ¡No! Yo los mando, no. Dejá el celular, después terminá y... Increíble. El celular no. El celular es buenísimo, viste. El mensaje entre serie... Un chico. No, pero más de la fotito. ¿Eh? Una foto. Ah, bueno. Esa. Te digo la que tengo yo. Yo tengo un par de chicas y chicos que andan más o menos bien. Los tengo migrando como me gusta a mí. Pin, prolijos, concentrados, bla, bla, bla. Ahí está el tipo que está con el celular. Y le digo... Uy, mira. ¿Viste esa de allá? Sí, tiene un almazo. Sí, tiene un almazo. No es el almazo. Te gustaría hasta comer. Sí, sí. Pero voy a llegar... Fijate si él tiene el celular. Claro. ¿Qué hacemos? Ah, sí, está bien. Punto. ¿Y el otro día? Sí, el celular. Se acabó. No, el otro día lo saca. No, no, no. Vos sabés que tenemos el jueves, creo que nos reunimos, hay un grupo de venezolanos. Viste que hubo como una invasión venezolana y de culturistas de muy, muy buen nivel. Tuve, sin la suerte, conocer un par de ahí. Una mitad de rojo, después tuve verde. Sí. El cabello es buenísimo. Sí. Y bueno, acá tenemos varios chicos que algunos son campeones argentinos y sudamericanos. Vamos a hacer un programa especial de entrenamiento. Bueno, primero vamos a hacer una presentación de entrenamiento, ¿no? Entrenamiento pesado, más o menos de lo que estábamos hablando, ¿eh? No hay nada raro. Entonces, bueno, quedamos, estábamos hablando. ¿Cómo vamos a hacerle? Porque vamos a hacer una introducción, digamos, más allá de la entrevista, un poco de entrenamiento. Entonces yo le digo, bueno, dice, vamos a grabar. Le digo, ustedes, ustedes entrenen tranquilos, hagan su rutina. Cuando ustedes terminaron de entrenar, ahí agarramos la cámara y hacemos un poquito de ejercicio cada uno como para mostrar un poco a la gente cómo es la ejecución del ejercicio. Porque no debe haber algo más incómodo de que en el medio del entrenamiento, cuando vos estás en tu mejor momento, te vayan con la cámara y tengas que agarrar y esperar. Te arruina todo, a mí, bueno, no sé, a mí por lo menos, me arruina todo el entrenamiento. Entonces yo lo que hago, cuando hay que hacer un video, termina. ¿Terminaste? Listo. ¿Qué vas a mostrar? ¿Qué estabas haciendo? ¿Sentadilla? Y saca un poco de peso, hace una sentadilla. Grabamos, para que se vea la técnica, porque hay que mostrarle un poco a la gente. Pero ya tu entrenamiento termina. Ah, sí. Siempre el entrenamiento es sagrado. Es un momento en el cual uno es propio y tiene que disfrutarlo. Yo, particularmente, entreno a una hora que cuando no vengo. Ya no tengo nadie en el gimnasio y lo disfruto mucho. Bueno, ya al revés. Me vengo temprano a la mañana, bien temprano, que poca gente… Es que la concentración tiene que ser constantemente. O sea, vos terminás tu serie y vos empezás a caminar y dando vueltas, como dice Doria, a veces mirando el piso, concentrándose a donde vas a ir nuevamente, a atacar nuevamente la barba. Bueno, sabés lo que hago yo, ¿no? En serie. ¿Qué? Acomodo todo el despelote y el hijo de puta de la noche. No te ponen loco, pongan las mancuernas en su lugar. Claro, por favor, no seas ordenado. Yo me dedico a la mañana, vos le jodas a Silvio, es una serie y el descanso es trabajar con bar. Otras serie y acomodar. Obvio que cuando termine esta cosa acomodar, está casado. Pero volviendo a lo que decíamos, que ese momento, y vos también, ese momento de disfrutar de ese bombeo que hay… Es hermoso. Es hermoso. Como decía Arnold en Pupinario, es como un orgasmo. Un orgasmo. Un orgasmo. Un orgasmo hermoso. Sí, sí, sí. Así que es un gozo el entrenamiento, y eso es lo que yo a veces no veo en muchos chicos que entreno. Que no gozan en el entrenamiento, no lo disfrutan, no lo llevan adentro. Es decir, es como que es un compromiso de entrenar. Es como la foto del canadiense que ganó el Chris Mafter. Pero… Pero… Aparte… Aparte, no hay nada más lindo que termine en el entrenamiento todo roto y de cierto punto. Y tener que salir… ¿Cómo sentís los dorsales? Están a pleno… Parece que se rajan. Esa sensación. Claro. Los pibes no entienden nada. Están locos. Y eso que ya no es ni compito ni nada. Vos guardias. Silvio, te habrás pasado en tu gimnasio. Vos tenés tu gimnasio. Sí, sí. Bueno, después vamos a pasar un poco los chivos porque me imagino estás entrenando… Estás entrenando. No, no, no. Porque, a ver… Silvio, nos conocemos hace muchos años. Lo mismo pasa con Horacio y con Juanjo. Y tener profesionales… Porque somos profesionales, sobre todo vos, que sos un campeón mundial. Porque bueno, hay FPV Pro porque uno quisiste agarrar en algún momento su carnet. Pero has demostrado que tenés el nivel. Y tantos años y tantas experiencias. Y supuestamente, me imagino que trabajarás con gente, entrenar gente… No sé, o me equivoco tal vez, o tenés tu gimnasio. Y de repente que vengan todos estos, como decía Safdi, estos rascabuches. Estos rascabuches. Que vos… Preparaciones… Que estos… Son pebes que con la Bermuda… Compitieron dos veces o tres veces con la Bermuda. Y te hacen preparaciones para competir en un Arnold Classic. ¿Entendés? Entonces, tener gente, bueno, como ellos. Y sobre todo como vos, Silvio. Que sos un referente de muchos al más alto nivel. Porque estos logros deportivos y este desarrollo que vos tuviste. Y no solamente con la genética. Obvio que si no tenés la genética no lo vas a asesorar. Pero vos tuviste una experiencia. Y en estos 30 años aprendiste mucho. Me imagino que lo podés transmitir. Por eso, vos tenés tu gimnasio. Vamos a aprovechar y vamos a invitar un poco a la gente, los que quieran ir a entrenar. Contámos un poco dónde queda tu gimnasio, cómo se llama. Bueno, el gimnasio se llama Silvio G. Está acá en Ranela. Abierto de lunes a viernes. De 8 a 11. Sábado es 8. Domingos y feriados. También trabajamos de 9 a 12. Bien. Pero no tengo gente como para competir. Generalmente por ahí, porque son nuestros puestos altos. Por ahí soy un poco exigente con la gente… Ahora, te pregunto porque me lo van a preguntar en los comentarios del programa. El programa va a YouTube y después a Instagram. Yo te aseguro que me lo van a preguntar incluso por privado. Sí. ¿Me puedo llegar a Silvio Sánchez para que me haga un asesoramiento? Sí. ¿Podés llevar vos? Sí, sí. ¿Hay una posibilidad? Sí. Lo que pasa es que te digo, me gusta tener un contacto pleno. O sea, trabajar con la persona… Sí, por lo menos verlo una vez por semana, cada 15 días. Exacto. Y generalmente a veces vienen con tantas ilusiones y dicen yo le digo la verdad. Entonces… No, 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 no. No aguantan lo que es el entrenamiento. No aguantan la dieta. No tienen un cuerpo que les ayude. Entonces es difícil decirles la verdad todos juntos. Claro. Resulta pesado. Conocer todo el panorama, cómo comienza, cómo termina, que puede ser un torneo donde te pueden jugar bien, otros te pueden jugar mal por X motivo, por lo que fuera, se complica. Y decirle todo eso que tenés que gastar la plata, que tenés que hacer esto, que tenés que hacer aquello, no te da mucha ilusión a prepararlo. Y después cuando lo comenzás a entrenar, que ves que no te aguanta, que no te aguanta, que no te aguanta, que no te rinde. Y se hace todo pesado. Es difícil. Bueno, tuve muchos chicos, tuve chicos que los ayudaron a entrenar, a competir, y después no aguantaron. Aguantaron y se enojaron, se enprendieron, porque decían que yo no los apoyaba. Pero bueno, ¿qué quieres que quieras? Tengo que decir la verdad. Si está bien, está bien. Si está mal, es mal. La gente quiere escuchar lo que quiere. Ese es el gran problema. Ese también, bueno yo tengo el mismo defecto, pero hay muchos que se enojaron, porque yo le dije, mirá, la verdad que, yo en realidad no le termino de decir la verdad de todo, pero le digo, tenés una estructura más o menos buena, pero te falta esto, te falta el otro, yo le digo así, eh, tenés entre, para competir, porque si yo quiero competir, tenés entre dos o tres años de duro trabajo para competir. Y se va, viste, y se van a buscar a otro que le diga dónde competir. Un niño que le saca, o sea, eso no es así. Si, pero cuando te digo. No pasa todo el tiempo eso, que se van a, porque es como que no, no quieren entender que el cuerpo se construye con tiempo. Y sacrificio. Si, hablamos de sacrificio, trabajo. Bueno, para que ellos, para que ellos, más allá de su genética, que tengan la voluntad, que tengan los cojones, y que estén dispuestos a hacer una preparación muy seria, y que estén dispuestos a recibir las críticas, lo tienen a Silvio, vamos a poner un contacto después, y cada uno sabe a lo que va, ¿entendés? A la tortura que le espera, porque, ojo, como hay gente que vos estás nombrando, hay gente que son de fierro, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, hay de todo, vamos, vamos a poner la calle. Hay de todo, hay unos alumnos que son de fierro. Yo tengo uno. Ah, muy bien. Eso es. Es un fierro. Vos sabés que, para llegar a ser campeón mundial, como Silvio, genética 100%, no podés prescindir de la genética. Pero, para ser un buen culturista de competición, con una genética discreta, y haciendo con una buena guía, y con mucho sacrificio, y haciendo bien durante muchos años las cosas, podés llegar. Sí, 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 sí. Es un muy buen culturista, ¿entendés? Entonces, no es que acá estamos desesperanzando a todo el mundo. Probablemente no sean campeón mundial, o no ganen el overall de un Arnold Classic. Pero si ustedes hacen, obvio, pueden, pueden, mirá, yo creo que un argentino, o una persona con una genética, no, mirá, si yo pude, yo creo que todos pueden, yo competía con 73 kilos. A ver, trabajé, me llevo 15 años para lograr mi mejor evolución, a vos te llevo 15, 13 años para llegar al campeón mundial. Yo sé que también, otra de las cosas que, a ver, que, salir campeón argentino es muy importante. O sea, y hay atletas que no lo toman como importante ser el mejor atleta de tu país. Como que no, porque yo quiero competir en Arnold Classic. Pero ser campeón argentino era el sueño nuestro. Por cierto. Vos imaginate que, yo me acuerdo cuando empezamos con los primeros torneos. Era como era algo inalcanzable. Cambiaron mucho los tiempos, cambiaron mucho los tiempos. Yo, lo he dicho en otro momento, yo cuando empecé en Santa Fe a competir, el primer torneo que fui en Rosario, me acuerdo que ganó el torneo Omar Piccolo, que salió dos veces, mirá, yo era mi ídolo y nunca, nunca pudo ser campeón argentino. Le ganó Obiondo las dos veces, una o dos veces, siempre salió subcampeón. Bueno, fue el primer torneo. Y yo veía que en las categorías le daban premio el trofeo a los cinco primeros. Entonces, cuando yo me empecé a preparar, yo, mi objetivo era salir quinto. Entrar en el podio para llevarme el torneo. Pero es serio, te juro, no lo estoy subiendo, eh. Yo me preparaba, o sea, dejaba todo. Pero yo quería llevarme el trofeo a salir quinto. Ahora viene un chico acá. Y se viene, tiene un caso muy especial de uno que me vino a prepararse porque quería ganar la Procar en el sudamericano, en Memphis. Y bueno, yo no sabía por qué tipo tapado que yo. Por ahí viene un número uno, viste, tipo, no, no, porque la que va es la Procar. Yo vengo por la Procar, voy a ganar la Procar, me fui y se me roba. Bueno, y en un momento le pregunto, ¿pero vos competiste? Sí, competí, años pasados, en el Metropolitano, lo que me dijo. Y qué tal. Y no, no me fue muy bien, salí séptimo. Y yo le digo a la mierda. De un séptimo muy metropolitano, el overall del sudamericano. Pero bueno, hay, te habrás otro caso de eso. Sí, sí. Pero eso es lo difícil, decirle la verdad. No, decir la verdad no es difícil, es que no se enoje. Es difícil que no se enoje ni se vaya. Pero bueno, la verdad es lo lógico, porque tarde o temprano se va a dar cuenta que tenías razón. Cuando vos empezás a ver, ¿entendés? Escucha Silvio, y la parte, bueno, muy importante, porque estábamos hablando, luego venías con un sobrepeso, que eso también es un poco de juicio, ¿no? Que uno se deja ir, se deja ir, se deja ir. ¿Cómo, cómo te manejás con el tema de carbohidratos, calorías? ¿Tienes metabolismo rápido, lento, ser hidrato, comés? Contanos un poco, ¿cómo te manejas con el tema de carbohidratos? Mi metabolismo es bastante lento. Tenía que llegar a competir y no llegaba, no llegaba, no llegaba. Me costó bastante. Hoy por hoy estoy haciendo unas cinco comidas, seis comidas, en las cuales distribuyo cada comida, son de doscientos ochenta gramos de proteína. Y a las cuales a eso le agrego unas doscientos gramos de... doscientos, cuatrocientos, seiscientos gramos de... Doscientos gramos de proteína te refería a doscientos gramos de pollo. Doscientos gramos para los doscientos ochenta gramos de pollo. Sí, está bien, está bien, está bien. Y después a eso le agrego ciento cincuenta de arroz, ciento cincuenta de papas, ciento cincuenta de batalla. Pesado crudo, pesado crudo eso. No, pesado ya cocido. Pesado cocido, sí, sí. Cincuenta gramos crudo. Es un promedio que tengo de eso. Y después en la noche un poco de pollo con carbohidratos. Ah, bien. O sea que vos sos de lo que se va a dormir sin carbohidratos. En la mayoría de los casos se hace sin carbohidratos. Bien. Porque mi metabolismo te repito es lento, seguida como me voy para arriba. Haces carbohidratos, supongo. Ahora, muy poco. Termine por ejemplo en el argentino, me comí una pizza y media y subí cuatro kilos. Bien. Bueno, pero es el sodio, ¿no? Y el agua que uno recupera. Claro. Después cuando dicen lo que es el sudamericano, comí otras comidas y no subí tanto. Ah, bien. La pizza y media se me subió. Pero pasa que la cantidad de sodio que tenés en la pizza te hace subir mucho. Y el rebote, obvio, ¿no? Y el rebote, sí. Y el cardio me decís que no, que poco ahora. Para competir estoy haciendo media o mañana un poco. Son las últimas seis semanas, me preparé un poco más a la conciencia. ¿Cuánto tiempo de cardio? Media hora, 45 minutos. ¿En ayunas? Esto lo hice en ayunas. Ah, bien. Un montón. Sí, me imagino porque si no estaba acostumbrado. Vos fijate, vos fijate. Importante, yo generalmente para un metabolismo intermedio, lo que yo aconsejo es que si vos vas a hacer el cardio en ayunas, hagas una comida de carbohidratos antes de acostarte. Si vas a hacer el cardio en ayunas. Ahora, si vos haces una comida como la tuya, con verduras, nada más, antes de acostarte, sería bueno meter al menos una comida de proteína con un poquito de carbohidratos. Yo tal cual lo manejo. Pero me está diciendo que, porque tenemos a este hijo de puta, que este no hace cardio, morfa y se marca y entra rayado. Eso, tiene un metabolismo que es un bendecido, por la naturaleza. No, no, claro. A mí me costó mucho sentirlo jable. Se sorprende cuando me subo arriba de la bicicleta. No te conozco. Cuando me ven arriba de la bicicleta. Dicen, mirá, Horacio está probando si anda bien la bicicleta. No, pero es que se enterra cadera. Otra cosa que también manejaba con el sistema de entrenamiento de la intensidad también era de vital, también los cardio. Ah, bueno. Ese es otro tema, ¿eh? Ese es otro tema. Una cosa es hacer un heavy duty, que viste, de dos ejercicios, pum, 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 pum. No. ¿Cuántas calorías gastás? No tenés ni siquiera un gran estrés metabólico, nada. Entonces, con estos entrenamientos que vos decís, más repeticiones, más series, más volumen de entrenamiento, hace que reemplacen algún punto de cardio. Yo sé que vos, nunca te vi entrenar. Pero tengo referencia que sos un tipo que entrena muy fuerte y muy duro. Entonces, por ahí, ese cardio que no hace, lo compensa con ese gran desgaste calorítico que tiene. Y aparte altas repeticiones también. Promedio de 20 a 10 siempre. Ese promedio de repeticiones no baja de ahí. No bajar a 10 y no pasar a 20. Está bien. Es un parámetro que tengo y intenso, muy intenso entrenamiento. Claro. Es un torneo 15. Bueno, también. Sí, digamos que 15 sería la ideal. Después vos tenés que ir adaptándote y verlo. Lo que pasa es que también, viste, uno va subiendo, bueno, con el sistema que tenés vos de entrenamiento también, es el que yo también uso por el tema de las articulaciones. O sea, a medida que empezás a bajar el repeticiones, es más carga. Claro. Y a la larga, la consecuencia, a veces, la articulación se las tiene. Yo, por suerte, ando bastante bien. Lo que sí tengo que calentar muchísimo. Sobre todo rodillas, extensiones, puedo estar 20 minutos calentando. Después si le pongo toda la lingotera, muevo el peso. Las sentadillas las tengo que hacer al final, no tan pesadas porque las rodillas. Pero, una vez que está bien caliente la articulación, puedo meter. Pero me cuesta un pecho. Y hago 5, 6, más o menos de calentamiento. La gente me ve ese cuento. No, no, yo veo pibes que vienen. Y no tan pibes que vienen y te ponen una arraca con 80 kilos. 100 kilos es 120. Yo, para llegar a mover 100 kilos, tengo que hacer por lo menos 6, 7. ¿Seis hijas? Sí, bueno, a mí me pasa el mismo. Ah, ¿vos también? No puedo llegar a ese peso. Te digo 100 kilos, pero me cuesta mucho. Sí, sí. Pero por eso tenés que calentar mucho, digamos. No, no me cuesta mucho, sí, sí. ¿Y con las piernas no ves mucho peso, señor? No, no. ¿No? No, no veo peso, pero... ¿Sentadilla? Sentadilla, sí. ¿Hacés sentadilla? Sí, sí. 250 kilos, pero bien hechas. Escuchen bien. Escuchen bien. Estamos hablando... Más o menos. Bueno, vamos a ver si Matías, el camarógrafo y productor, podemos poner en la introducción de la nota algunas imágenes. El 90% de los que ven el programa saben de tu característica. Tus piernas son como dos globos, digamos. Por ahí alguna gente nos ven un poco en España, en Latinoamérica, no te conocen del todo. Matías, ponemos algunas imágenes para que vean el desarrollo impresionante que tiene Silvio. Y estamos hablando de 150 kilos, más o menos. Y siempre habrá sido más o menos así. Sí, sí. No, no. Porque vemos ahora... Llegué ahora una vez con más peso, pero no. ¿Ciento cuento? 150. Llegué una vuelta con 200, pero no. Sufrí. Sí, que 200 tampoco, digamos... No, no, no. Yo veo los pibes 220 kilos a sentadillas mal hechas y uno no empuja de atrás, viste. Aparte, no queda implicado el cuadriceps. Moviendo ese peso se empieza a tirar con los lumbares, con el glúteo. Con todo. Con todo. ¿Entendés? Aparte del riesgo de lesión que tenés, te podés romper todo. Te podés romper la espalda, la rodilla, la vértebra y la larga. Si es profunda. Sí, si es profunda. Sí, me imagino que es tríctrico. Tríctrico. Sí, vos sabés que Oliva decía en su época, y lo decía más o menos en esta palabra, dice la sentadilla, cuando se la sentadilla tenés que tocar el culo, con el culo tenés que tocar el piso, decía el tic. Era la sentadilla de esa época, ¿no? Tom Plath viste que como se diera sentadillas se tocaba los talones. Claro. La sentadilla bajaba profunda, ¿no? Y no sé tampoco si movía mucho peso, ¿eh? Mucha repetición. Mucha repetición. Mucha repetición. ¿Complás movía? Sí, sí. Pero también hacían muchas repeticiones. Sí, muchísimas repeticiones. Muchísimas repeticiones. Muchísimas repeticiones. Muchísimas repeticiones. Con mucho, con mucha repetición. Con completo. Claro. También está el factor genético, porque vos decís, y bueno, ¿por qué no hacía lo mismo arriba? No puedo hacer lo mismo. Arriba no pudo. De todos modos, campeón mundial, hizo el podio en Olimpia, estamos hablando de... Un poco subvalorado en algún afecto en el carácter competitivo. Tom Platts, porque creo que las piernas le comió el resto del cuerpo y la carrera. Se quedaron todos con las piernas y se valoró mucho como atleta. El águila dorada. El águila dorada. Exactamente. Todavía el anda, ¿eh? Están haciendo sus entrenamientos de alta intensidad. Con pelo largo. Con pelo largo. Sí. Sí, sí. Y con pelo todavía, que es lo más importante. Tampoco lo aguantan entrenando. ¿Eh? No lo aguantan. No, no, no. El tipo hace unos entrenamientos terribles.